Los Diablos Rojos del Toluca tienen mínima presión desde la actual apertura 2021 de la Liga MX, así señaló Miguel Barbieri, quien destacó que se encuentra en la parte alta de la tabla general, por lo que descarta una crisis. No se puede decir que es lo mismo, porque de 6 partidos jugamos 4 visitantes de los cuales ganamos 2 y empatamos 1, del local sacamos 4 de 6. No se puede hablar de crisis cuando el equipo está en cuarto lugar, en realidad con los mismos puntos del tercero, sentenció una entrevista con Ignacio Alba de 2DN. El Chorizo Power enfrentará a los Pumas Unam, equipo que logró su primera victoria ante el Puebla, sin embargo el zaguero no minimiza a su rival, pues tiene la jerarquía de un gran de la Liga MX. Más allá del resultado anterior de Pumas, sigue siendo Pumas, un equipo grande del fútbol mexicano, con mística, entonces nosotros abordamos a todos los equipos por igual, sea quien sea, el que venga a jugar en casa y cuando vamos de visita, por igual, todos los rivales son difíciles. El equipo está muy bien, apuntó. Toluca de nueva cuenta se enfrentará entre las mejores ofensivas de lo que va de la apertura 2021, un factor que señaló Barbieri, pero que al mismo tiempo también les ha pesado en la zona defensiva. Se hablaba del torneo anterior que fuimos líder de goleo y que se nos había hecho muchos goles y como defensor no me gusta que me hagan muchos goles, pero la verdad es que este equipo hace goles porque está también preparado para atacar y muchas veces dejas expuesta la defensa, entonces dejas expuesto que si el rival anda fino te convierta, puntualizó. Por otra parte, luego de salvar un empate en el último minuto contra el Atlas en donde no pudieron contar con Felipe Pardo por lesión y todo parece indicar que el extremo colombiano tampoco tendrá participación ante los felinos, de acuerdo con la información de Juan Carlos Cartagena, casi es un hecho que Felipe Pardo no jugará el partido de la fecha 7 de la apertura 2021 frente a los Pumas de la UNAM, ya que seguirá lesionado, por ende, Hernán Cristante, entrenador de Toluca, no lo tendrá disponible. Sin embargo, aún hay opciones de que pueda recuperarse y de que inicie desde el banquillo contra el Pumas, aunque se ve complicado y el cuerpo técnico de Toluca esperan a ver cómo evoluciona en lo que resta de la semana para ver si el domingo por lo menos se puede considerar como suplente. Señor Cartagena, ¿usted cree que Pardo tenga actividad el domingo? Fue cuestionado por uno de sus seguidores en la caja de comentarios en uno de sus videos de su canal de YouTube, a lo que respondió de inicio no, vemos si se recupera, indicó. Con este empate que rescató el Toluca en el último minuto ante el Atlas, luego de que los rojinegros fallaron un penal, en el último minuto quedaron en el cuarto lugar de la tabla general con 11 puntos. ¿Y tú crees que le afectará al Toluca esta baja contra Pumas? Déjame en los comentarios lo que piensas. Hasta aquí el video amigos, no olviden suscribirse y dejar su like.